Este es el nuevo proyecto que estamos terminando esta semana y son los restaurantes, pero los restaurantes aquí es de que vamos a vender la comida to go, como lo vamos a vender? bueno para eso hemos desarrollado, nos vamos a ir desde aquí mejor para la de la página principal para que lo puedas ver, es food4you.us, en food4you.us tu te vas para acá y esto se va a comercializar por zonas, ahorita estamos terminando hoy Sugarland al entrar al Sugarland entonces por ejemplo vamos a vender comida china, Asia, comida asiática la diferencia entre entre que te faciliten las fotos y lo puedas subir el menu con fotos, pues queda una cosa preciosa como esta entonces si tu vas a vamos a empezar a pedir los nudos y vamos a comprar una de estas ah, si, es la que yo quiero bueno, entonces me voy al carrito y vamos a comprar dos, tu que vives en en tu en tu en tu apartamento, entonces puedes pedir la cantidad que quieras y ahí te lo van a ir a dejar pero no solo de eso le vas a dar de comer a tus invitados ah, está bien, se ve bueno ok, excelente entonces le vamos a dar vamos a pedir otros otros tres más de estos sodas y esas cosas no no, no ah, se ve delicioso entonces de estos vamos a pedir dos dos ok entonces como lo vas a lo vas a ir a traer no, no estás muy cansado no lo vas a ir a traer vas a pedir un delivery y entonces la cuenta te sale eso lo pagas con tu tarjeta y en cuestión de 45 a 60 minutos va a llegar a tu apartamento la comida eso es todo así de sencillo entonces si quieres no, pero también como podrás notar tenemos de todo tipo de restaurantes no solo es pizza es de todo tipo de restaurantes hay comisiones lógicamente que nos favorecen para poderlo vender y el problema es que hay que contratar gente para que lo lo vaya a dejar pero parte del show de todo tipo de comida entonces debido a esto para que este proyecto funcione de maravilla entonces se ha se está terminando ahorita en este preciso momento están subiendo la la revista para podértela mostrar mañana y creo que te va a gustar es bien sencillo es bien sencillo pero es una maravilla de la revista que nos va a gustar